Música Aquí estamos en Albert H. Smith Family Farm en Long Island, New York Vamos a recoger calabacitas, vamos a ver como va todo acá adentro, primera vez que vengo Música Como pueden ver amigos que me compre este pequeño Pero, eh, um, percadra, matapahar Este es un animal, ¿verdad? Música 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 Vamos a ver si jugamos con el Death Racer, para que me dejo maldito. No sé cómo es, pero vamos a tocar y jugar. Tú empiezas allá y ya está. ¡Le ganaron! Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y será hasta un próximo video.